¡Vamos, Gaboos! ¡Dinopazes! ¡Triceratops, ruge! ¿Me duelen las piernas? ¡Solo eso a mí me duele mi hermoso cuerpo! ¡Un dinosaurio ya está luchando con un triceratops! Parece que caímos en el lugar preciso ¡Esto es perfecto! Enviaré a Terry y por lo que veo serán dos por uno ¡Ja! ¡Ve por ellos, Terry! ¿Eso es un huevo? Pues si lo es, odiaría a ver a la gallina que puso esa cosa ¡Miren eso! ¡Oigan chicos, escúchenme! ¡Ese dinosaurio es una madre protegiendo su huevo! ¿Un huevo? Sí, ya veo Necesitas llamar a Gabo y dejar que Mayasauria se encargue de él ¡Oye, Gabo! ¡Déjala en paz! ¡Ahora tienes que ir y detener al tiranosaurio! ¡Deprisa! ¿Lista, París? ¡Eh! ¡Dino! ¡Baste! ¡Parasaurolopus, ataca! ¡No dejes que toque el huevo! ¡Ay, no! ¡Oh, miren eso! ¡Se rompió! ¡Y yo tengo hambre! ¡Miren lo bien que se ve desde aquí! Pensándolo bien, no comimos nada en todo el día Ni siquiera nos dieron cacahuates en el avión Sería una pena dejarlo aquí ¿Quién tiene hambre? ¡Nosotros tenemos! ¡Vamos! ¡Gabu! ¡Deja de luchar con Mayasauria! ¡Regresa ahora! La guerra del nene ¡Deja de luchar con Mayasauria! El knajero ¡Gabu! 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 ¡No! ¡Gabu! 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 ¡Esa cosa golpeó a Terry con un gran salto! Bien, esa es una forma de bajar rápidamente en la corrida Si ruedas hasta ese huevo y lo rompes, estarás muerto Chicos, son la pandilla alfa y van tras ese huevo No creo que podamos llegar a ellos desde aquí ¡Tenemos que hacer algo! ¡Va a atacar a Paris! No puede encontrar su huevo, así que está atacando a todos ¡Vamos! ¡No! París ¡Maiasauria, París no se llevó tu huevo! ¡Maiasauria, París no se llevó tu huevo! ¡Maiasauria, París no se llevó tu huevo! ¡El huevo se abrió! ¡Miren eso! ¡Es la pandilla Alfa! ¡Huevos, huevos, fritos y revueltos! Necesitamos una sartén ¡Nuestro huevo se abrió! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me gusta el huevo fresco, pero esto es absurdo, me rehúso a comerlo Pero aún podemos atraparlo ¡Lindas ovejitas, retrocedan! ¡No, son cabras! ¿Crees que me importa? ¡Váyanse de aquí, sea lo que sean! Parecería que tratan de decirnos algo ¡Qué lástima fuera! ¡Gabu! 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 ¡Bien hecho, chicos! Así se hace Por favor, regrésenos Regrésenos a donde estábamos Queremos regresar a casa Por favor Podemos hacerlo ¡Regresémoslos a la carta, chicos! Buena idea Muy bien Así estarán juntos por siempre Y después fue Mayasaura La encontramos en los Alpes suizos Lo único que ella quería era proteger a su cría Cuando luchó con el tiranosaurio de la pandilla Por favor, no se siente ¡Gabu!